Para nosotros es grato siempre ir a las fuentes de primera mano, entonces son ellos quienes han venido también a nuestra institución para poder brindar información a nuestros estudiantes con la finalidad de generar una concientización en ellos en miras al Censo 2024. Ahora es importante que ellos también puedan amplificar y llegar a sus hogares con toda esta información. Como siempre digo, la información es un derecho pero también es un deber ciudadano estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestro país.